y como están gracias por estar en mi canal yo soy Raquel y hoy quiero compartirles esta deliciosa ensalada con frutos muy nutritivos y algunos son deshidratados secos miren vamos a ver tengo lechuga que va a ser mi base manzana tengo cacahuates, aquí tengo arándanos y nueces aquí está el plato voy a a poner las lechugas primero voy a esparcir un poco de cacahuates nueces arándanos ahora manzanas ya al final lo que nos quedó de los demás frutos los agrego y listo ha quedado nuestra deliciosa ensalada para disfrutar gracias por estar en mi canal los invito a que se suscriban si no están suscritos que me den la like gracias por ver mi vídeo